Por favor Tú sabes muy bien que te amo Te amaré Llegaste en el momento perfecto Dios dio en tu corazón y en mi corazón Para unirnos a los dos Eres el amor de mi vida Te quiero mucho Daría mi vida por ti Te amo Eres mi único amor Te quiero mucho Te amo Fuerte palma Fuerte palma Fuerte palma Por favor Fuerte palma Ahora le toca Ahora le toca a la novia Inspírate Inspírate Prohibido de llorar Prohibido de llorar Unas palabras Que salen a tu corazón Gloria a Dios Amor Amor Bueno agradeciendo En primer lugar al Padre Todo poderoso que Dios Aferra Tú sabes Amor Que siempre estaremos juntos Delante del Padre Y estaremos No pases los pases Y no pases los pases Y no es harder Hermana del Padre Y te amo mucho Y siempre te ayudaré Y doy por adelante Vamos a seguir adelante Mejormente A servir al Padre Te amo mucho Amén Fuerte palmas, fuerte palmas Ahora sí Después de Darse promesas Recíprocamente Ahora vamos a pasar a la ceremonia de Anillos Señores, este anillo Es el amor Interno que se sienten Unos a otros Estas dos parejas, estas dos vidas Este anillo representa Pacto eterno Así como este oro no tiene comienzo ni fin Así perdure Para siempre el amor de Ruth y Kevin Fuerte palmas Así es que Esta parte Vamos a pasarla a ver Primero, el varón Diciendo estas palabras Mi fe Mi palabra Mi palabra Para amarte Para amarte Para cuidarte Para cuidarte Amada mía Amada mía Te empeño Mi palabra Mi palabra En nombre del Padre En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y te coloco este anillo Y te coloco este anillo Amén Amada mía Amado mía Amado mía En este día En este día Te empeño Te empeño Mi fe Mi palabra Mi palabra Las promesas que nos hemos hecho Para amarte Para amarte Para respetarte Para respetarte De esposo De esposo Con este anillo Con este anillo En nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén Amén Fuerte palma Fuerte palma Aleluya Gloria a Dios Después de Recíprocamente Colocarse el anillo Ahora nos toca Orar por estas dos vidas Para que sean Una sola carne Amén Por favor Para eso Toda la iglesia Póngase de pie Y un poquito más adelante Vengan Ayuden a orar Por estas dos vidas Para que sean Una sola carne Yo como ministro del Señor Tengo autoridad Para atar Para desatar Porque Dios Dice en tu palabra Todo lo que atáis En la tierra Será atado Y todo lo que desatáis Será desatado Así es que En este momento Volténse Para este lugar Para este lado Tómense la mano Toma la mano Coloca el talí Grande Talí grande A los dos En mi mochila Para talí Una talí grande Una talí grande Ya A los dos ¿Por qué colocamos talí? Talí representa 600 616 mandamientos Cuando colocamos talí Estamos diciendo Que vamos a vivir Bajo autoridad De la palabra Entonces Hoy Estás comprometiendo Que Vas a A respetar La palabra Y si tú Respetas La palabra Respetas La palabra De Dios Todo tu matrimonio Te florecerá Así que Vamos a orar Por estas dos Vidas Vamos a orar Pásame aceite Por favor Pásame aceite Del hombro para abajo Del hombro para abajo Oremos por favor Extiendan su mano Como yo estoy Extiendendo Aleluya Aleluya Vamos a orar Vamos a orar Padre Que estás en los cielos En la tierra Con la autoridad Que tomas Mandado Padre Así como Discipular Así como Casar las parejas Señor Unjo Estas dos Vidas Padre Para que sea Una sola carne Para que el diablo Ni presente Ni en la familia Nadie Puede separar Padre Santo A todas estas vidas Padre Para que sea Una sola vida A tu Padre Santo Para que sea Una sola vida Para que se digan Carne en mi carne En el hueso En el hueso Todo espíritu De revancha Todo espíritu Del diablo Toda cadena Toda maldición Cancelamos Todo divorcio En el nombre De Jesucristo Padre Declaramos A Dios mío Derrama tu gloria Derrama tu sangre Padre Por el poder De la palabra Y por el poder De tu sacrificio En la cruz de Calvario Declaro Padre Santo Bendicida Atada A una sola cuerpo Una sola vida En el nombre De Yahweh En el nombre De Yeshua En el nombre De Uruguay Gracias Papito lindo Gracias Padre Amén 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 Tomense la mano Frente y frente Sacan la cabilla Por favor Gloria a Dios Aleluya Cuando Dice Gloria a Dios Fuerte palmas Señor Jesucristo Ahora sí Con la autoridad Delegado Del cielo Y de la tierra Yo declaro Yo declaro Marido Y mujer Puedes dar El primer beso Aleluya Gloria a Dios Fuerte palmas Fuerte palmas Por favor A mí En el final del tiempo En la ceremonia De velas Es el mundo Que está paseando Pasa ¿Qué dijimos Padre? Uy Palabras Los padritos Los padritos Estamos bien emocionados Con la boda De Kenley De Ruth Y sabemos que va a ser Un matrimonio Bendecido por Dios Señor Va a ser Hombre y mujer De Dios Va a tener una Descendencia Espectacular En la mano Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Señoras y señores Ustedes ya Vieron el beso Ahora sí Vamos a venir Para servir las copas Y además sirviendo Las copas Para Poder Para Poder Bendiciones Que vive el amor Que vive el amor Bendiciones de parte Del Ministerio Vino Nuevo Que vive el amor Bendiciones Si ya está listo Aquí hay